Mi nombre es Gloria Suazo, soy representante por la República de Honduras en Cofeca. Les invito nuevamente al Festival Centroamericano del 17 y el desfile Centroamericano del 18. Latinos, centroamericanos en general, demos una buena imagen de lo que somos. Este es un evento familiar, traigan su familia, traigan a sus esposas, a sus niños. Demos una buena imagen para que el Departamento de Policía y todos los medios de comunicación nos apoyen en este evento en futuros años. Por favor, los esperamos.